Este es el caso de dorsalgia mecánica. Es un caso frecuente, ¿no? Entonces, en el caso les puse mujer, que igual la mayoría de casos que me vienen a la clínica donde atendía y que vienen también al hospital o son mujeres, ¿no? Con dorsalgia, los varones vienen más con lumbalgia. No puedo decirle que eso ocurre en todos lados, pero te lo digo, ¿no? En el caso que les puse era una mujer. Igual trabajo de oficina, 10 horas diarias, en la mayoría de casos, ¿no? De los trabajos. En antecedentes se acude a consultores, ¿no? Entonces tenía ya una semana de dorsalgia bilateral, grado, ojo, intensidad, 8 sobre 10, hipoquemazón e hincada, que aumenta al agacharse y al estar sentada. Calma un poco con el decúbito y cuando tomaba dolocodralanforte, que es ciclofenaco con paracetamol, ¿no? No es obesa y el examen físico dirigido en SOMA es, había algunos hallazgos, ¿no? Que era aumento de la cifosis dorsal, el cuello y la cabeza estaban inclinados, probablemente por una mala postura de estar sentado en la computadora mucho tiempo. El hombro derecho estaba más abajo que el izquierdo, lo cual probablemente sea o por la mala postura o por una compensación al dolor, ¿no? Y por lo tanto había escoliosis dorsal y aumento de la tonicidad de la masa muscular para vertebral, ¿no? Era bilateral, pero era más del lado derecho y que era dolorosa la digitopresión. El resto no era contributorio. Entonces, nuevamente vamos a hacer los cinco pasos, pero acá ya vamos a ir a elegir un medicamento P. En el caso anterior, las guías dicen hay dos medicamentos, ustedes pueden hacer. Yo les sugiero que esos sean sus dos medicamentos P para, y hasta tres, ¿no? O dependiendo de la cefalosporina para un caso de diarrea aguda bacteriana. Y ustedes pueden ya hacer el ejercicio de buscar y ahí aprenden también cómo actúa el antibiótico, cuáles son sus efectos adversos. Por eso también le tienen que saber específicamente para explicarle al paciente cuando ustedes receten, escriban en su receta ciprofluxacina de 500 cada 12 horas, ¿no? Tienen que saberlo. Y cuánto cuesta también, ¿no? Porque no todos pueden tener CIS. En este caso sí vamos a usar, vamos a elegir un medicamento P para una de las patologías. Bueno, para dos objetivos terapéuticos. Entonces, el problema del paciente definitivamente es dorsalgia mecánica, es contractura muscular y cifoescoliosis dorsal. Entonces, el tratamiento debe ir dirigido a manejo del dolor, por los objetivos de tratamiento, objetivos terapéuticos deben ir al disminuir o idealmente desaparecer el dolor, evitar que el dolor sea crónico y por otro lado también disminuir y erradicar el espasmo muscular, ¿no? O la contractura muscular. Y corregir de alguna forma con esto, perdón, logrando disminuir el dolor, evitando la contractura o resolviendo la contractura muscular, probablemente puede hacer que el paciente mejore su postura porque ya no le va a doler. Y con un tratamiento no farmacológico que es decirle, ¿no? Información, consejería que tenga una postura correcta al estar sentado, podemos corregir esto, ¿no? Pero los tres primeros objetivos sí se necesita, idealmente, un tratamiento farmacológico. Entonces, comencemos por el objetivo tres, que es la contractura muscular o el espasmo muscular. Entonces, esta es una revisión buena, les sugiero que la revisen, la lean. Entonces, nadie enseña relajantes musculares y lo único que aprenden es lo que vamos a ver en los resultados del pre-test, ¿no? Entonces, en esta guía está explícito varios relajantes musculares. El único que existe no es la ofenadrina. Hay otros relajantes musculares. Los que están entre paréntesis no están en el Perú. No hay, ¿no? Por eso no se los puse en el pre-test. Entonces, hay alternativas y algunas lo vamos a ver a grandes rasgos en el cuadro, vamos a hacer un cuadro similar al que hicimos con los antibióticos en faringitis estreptocócica. Hay en el Perú, en primer lugar, y lo otro, pueden elegirlo de acuerdo a efectos adversos y de acuerdo, sobre todo, a conveniencia. Les pregunté, ¿no? ¿Cuál era su tratamiento de elección? Sinceros, ya cuatro respondieron que no sabían, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque esto no se enseña, lamentablemente. Entonces, la mayoría respondió a ofenadrina en vía oral cada ocho horas. No sé si porque realmente eso es su elección o porque no conocían los demás, ¿no? Y otro, uno, por favor, no, cualquier paciente que tenga, eso vamos a discutirlo más adelante, pero se lo digo a grandes rasgos, cualquier paciente que tenga dolor o cualquier, prefieran una vía asequible y una vía conveniente. La mejor vía para manejo de dolor es la vía oral, no es la vía intramuscular. Claro, solo en caso de que no tengan una posibilidad que el paciente pueda tomar una pastilla, se la pueden poner endovenosa si el fármaco existe como fármaco endovenoso. Pero lo peor que pueden usar ustedes, les sugiero que no lo usen, es intramuscular. Porque lo mejor que puede pasar es que el paciente tenga un hematoma, o tenga un dolor por la inyectable, ¿no? Y por la mayoría tolere ese dolor, pasa, etcétera, etcétera, el hematoma se va a absorber. Lo peor que puede pasar, y lo hemos visto, yo diría, mínimo una vez por cada año o dos años, es que ese inyectable se lo pongan de una forma inadecuada y se introduzca gérmenes y produzca, si no una infección localizada, hemos tenido casos de faciditis necrotizante por un diclofenaco intramuscular en un caso de una artritis reumatoide que usaba corticoide, ¿no? Y a alguien se le ocurrió poner diclofenaco de hexa y hizo un absceso. Y otro caso, ¿no? Hace dos, tres años, una paciente diabética que tenía lumbalcia por la obesidad, otra persona, otro médico, le dio diclofenaco intramuscular e hizo una faciditis necrotizante. Por suerte sobrevivió, se le hizo cura quirúrgica ahí y mejoró, ¿no? Se estuvo hospitalizado varios días, pero quizá porque era relativamente joven, ¿no? Creo que tenía 40 o 45 años, ¿no? Entonces, no expongamos a los pacientes a eso. Ya, ustedes me dirán, no, pues eso pasará en uno de 100. Sí, es raro, pero ese raro o eso infrecuente puede matar a esa persona. Entonces, si existen alternativas, no las usen. Entonces, si quieren usar ofenadrina, después de esta discusión que vamos a hacer, úsenla, pero vía oral, no usen intramuscular. Yo he hecho esta revisión nuevamente, no es que le he hecho ayer, no es que haya una aplicación mágica que haga esto. O sea, tengo que haberme sentado a revisar cada fármaco, cada, la página de la DIGEMID y hacer cálculos en Excel, etc. Entonces, estos son los, de acuerdo a la revisión que les mencioné en el 2008, los relajantes musculares que existen en el Perú. Y este es el nombre de la marca. Y esta es la presentación. Entonces, esto es como deben ustedes escribir la receta del que ustedes elijan. Yo no les voy acá a decir, ustedes elijan esto. Yo no trabajo con ningún laboratorio, ¿no? Y estas son las dosis diarias que se dan, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la videoconferencia pasada, que es, pero acá le vamos a agregar efectos adversos. Estas son las dosis, ¿no? La crosocesona se usa cada ocho horas, pueden usar hasta 500 miligramos por dosis. La cicloensaprina tres veces al día, pero hay una de liberación prolongada que se usa una vez al día. Y el diazepam, sí, yo no lo recomendaría, pero está en evidencia clínica. Lo he puesto porque está en las revisiones sistemáticas como relajante muscular, pero produce un montón de sedación y no lo usaría como relajante muscular, si tengo otras alternativas, ¿no? Estos son los efectos adversos. A grandes rasgos se lo he puesto en cruces para hacer un resumen. Entonces, los principales efectos secundarios de un relajante muscular son estos, que pueda producir taquicardia, que tenga efecto anticolinérgico, que es generalmente boca seca y sonolencia definitivamente. Entonces, todos pueden producir sonolencia, pero unos más que otros. Y efecto anticolinérgico son solo estos tres, perdón, estos dos, cicloensaprina y orfenadrina. Y la taquicardia solo la produce la orfenadrina, ¿no? Entonces, por efectos adversos, ustedes tendrían que elegir uno más que otro. Ahora, he tenido casos de pacientes que tienen sonolencia con clorososgasona más que con cicloensaprina y viceversa. Eso es variable cada paciente, ¿no? Eso le tienen que explicar nuevamente. Cuando ustedes están recetando el fármaco, sea clorososgasona, cicloensaprina, o cualquier otro, decirle, esto le puede dar somnolencia más o menos que este otro, ¿no? Porque la mayoría también va, que va, acude a ustedes con, para, ya han tomado medicamentos antes, ¿no? Y la mayoría es orfenadrina o norte. Entonces, si ya tenemos que escoger por efectos secundarios, este sería lo que tendría que tomar en cuenta. Pero también tengo que elegir en cuanto a costos. Y son los genéricos, y quizá por eso se usa más orfenadrina, no lo sé. Solamente genéricos de diazepam y orfenadrina. Y marca, este es el costo de la marca, pero no es tan caro, ¿no? Esta marca, el tirador fuerte, cuesta 70 centimos por tableta, ¿no? Entonces, si sacamos el cálculo, acá sí, como les mencioné algunos en la tarea, el cálculo para tratamiento sintomático debe ser por diario, ¿no? Igualmente multiplican por los días que X que van a ustedes recetar. Pero en tratamientos, enfermedades crónicas debe ser por mes. Entonces, acá yo he sacado el costo por día, ¿no? Acá en un costo por día de orfenadrina, sí, genérica, cuesta 0.60, es barato, ya sepan 20 céntimos, también es barato. Pero por día, la crozozazona puede costar hasta 2 soles, de acuerdo a la dosis, y acá la orfenadrina, perdón, la ciclobesaprina, 5 soles, 5 soles el tiocolchicócido, que tiene menos efectos secundarios. Es cuestión de negociarlo, de acuerdo si el paciente puede tolerar, porque al final son solo en promedio, ¿no? Menos de una semana de tratamiento, si es que el paciente corrige la postura, si es que va a terapia física, etcétera, si se juntan otros tratamientos. Porque, ojo, ¿no? Con una contractura muscular es intensa, no es solamente que el fármaco haga magia, ¿no? Este cuadro deben hacerlo para, generalmente, para todos. Acá la efectividad es similar, ¿no? Acá no he puesto una columna de eficacia. ¿Por qué? Porque en la revisión son similares la eficacia. Entonces, tienen que hacer una columna de efectos adversos, una columna de conveniencia, que generalmente es dosis o vía de administración. Acá, como le dije, deben preferir vía oral. Y una columna de costos, ¿no? Y el otro objetivo es manejo del dolor. Y el manejo del dolor se hace con analgésicos y o antiinflamatorios, ¿no? Entonces, acá sí les pregunto, o les hice esta pregunta, ¿no? Y acá había respuestas variables, ¿no? La mayoría respondió diclofenaco, pero algunos, yo deduzco también, porque lo habrán escuchado en alguien o habrán ustedes recibido, porque también algunos, me acuerdo que, perdón, algunos de nosotros puede haber tenido lumbalgia o dolor de espalda y había ido a una clínica y le han recetado eso y les mejoró. Sí, ¿no? Porque igual están usando un antiinflamatorio, ¿no? Que es diclofenaco, ¿no? Va a hacer efecto. No hay discusión en eso. Pero no hay ninguna ventaja. El medicamento es el mismo, sea vía oral o sea intramuscular. Hablando de dosis, obviamente, si yo pongo 75 miligramos, obviamente es mejor que dar 50 miligramos. Pero si yo doy 100 miligramos de diclofenaco, es mejor que 75 miligramos, simplemente por dosis, ¿no? Pero la intramuscular no la usen si el paciente, ya les dije, por qué razón, ¿no? Prefieran la vía oral en todo cualquier manejo de dolor. Porque la única diferencia en cuanto a intramuscular, porque alguien dice más rápido, no, o sea, revisen la farmacología, son minutos, no es horas. No es horas, ¿no? Entonces, esperar 15 minutos o un poco más o menos para que me calme el dolor versus tener un absceso glúteo o fasiditis en necrotizante, que es mejor, ¿no? Entonces, la eficacia. ¿Cómo miden ustedes la eficacia de un fármaco de manejo de dolor? Esto es de la guía de manejo de low back pain, pero como ya les dije, no existe guía de dorsal pain, ¿no? O sea, el manejo es igual. Entonces, acá vamos a usar el... No funciona igual, es el manejo de dolor igual, ¿no? Entonces, ya está demostrado que cualquier Aines es mejor que placebo. O sea, si un paciente tiene dolor, no le pongan cloruro, no le pongan otra cosa que no sea efectiva, ¿no? Aines. Está demostrado que es mejor que placebo. Éticamente, no deben dar placebo. Cualquier Aines, la misma guía dice, estudios randomizados X, revisiones sistemáticas, son similares. Tienen la misma eficacia y no hay diferencias con ningún inhibidor COV-2 en cuanto a eficacia. Paracetamol es igual que Aines, si van a elegir solo un fármaco. Y esto es lo principal. Pueden usar relajantes musculares, que es mejor que placebo, pero... Y sobre todo, si ustedes tienen evidencia clínica, obviamente, si ustedes hacen un examen físico, como el que le hemos descrito, ¿no? Ese examen no lo ha hecho un reumatólogo de Estados Unidos, ¿no? Ese examen clínico lo he escrito yo. Yo no me creo el mejor médico del mundo, pero cualquier médico debe y puede hacer un examen físico detallado y que amerita cada paciente. Entonces, si un paciente, yo confirmo que tiene contractura muscular, entonces, y tiene además dorsalgia, lumbalgia, tengo que darle relajantes musculares porque es mejor que placebo. Pero lo que sí definitivamente no deben indicar son corticoides. Y esto está demostrado hasta la saciedad. Es exactamente igual que placebo. No tiene ningún sentido exponer a un paciente a ningún fármaco por ahí alguien escribió que son inocuos, ¿no? Cualquier fármaco tiene efectos adversos que pueden ser tolerados, más que otros y el beneficio sea mayor que el efecto adverso para ciertos pacientes es otra cosa. Pero cualquier fármaco tiene efectos adversos. Y peor aún los corticoides, ¿no? No tiene ningún sentido usar diclofenaco-dexa. Ni sea ni intramuscular peor ni biooral. Es lo mismo usar diclofenaco-placebo que diclofenaco-dexa. Nuevamente, no lo digo yo, lo dicen los miles de pacientes estudiados que forman parte de estas guías de revisión sistemática y de esta análisis. No tiene ningún sentido usar corticoides en un caso de lumbalgia o dorsalgia aguda, mecánica, ¿no? Y cómo defino yo qué analgésico usar de acuerdo cómo mido la eficacia de usar un fármaco. Para no hablar yo solo, cómo yo defino la eficacia de un fármaco en general. A ver, Paula escribe. Gracias, Paula, por participar. ¿Si logra resolver los objetivos terapéuticos sin producir efectos adversos que sean intolerables para el paciente? Claro, ¿no? O sea, eficacia, o sea, una parte de la eficacia efectivamente es si me resuelve el problema. ¿No? Que yo, este, solo eso, ¿no? Obviamente, si tiene los menores efectos adversos, mejor aún todavía, ¿no? o puedes tolerar mejor aún. Pero mi pregunta iba más allá, ¿no? Iba más allá de cómo yo demuestro la eficacia de un fármaco X. Alejandro ha respondido muy bien. Rodrigo ha respondido la percepción subjetiva del dolor. Bueno, sí, ¿no? Lo que, un parámetro para definir eficacia es que el dolor disminuya o desaparezca. Todos los estudios, o la mayoría de estudios, eficacia la definen como disminución del dolor al 50% o más, ¿no? O por lo menos, perdón, al 50%. Esa es una medición, pero en realidad es mi objetivo. Es lo mismo, disminuir el dolor. Alejandro ha dado la respuesta correcta, ¿no? Que es lo que se llama NNT, que es el número necesario a tratar. ¿Cuándo un valor de NNT es mejor? Renato, Fritz, claro, mientras menor sea, un NNT es mejor. Mientras mayor sea, obviamente, tiene eficacia, sí, está demostrado con estudios, sí, resuelve, pero, digamos que, tengo que tratar muchos pacientes como para lograr el objetivo y entonces, es, digamos, menos eficaz, ¿no? Entonces, y como yo, muy bien, gracias por sus participaciones. Es esto, es la tabla Oxford League de medicamentos, perdón, de analgésicos. Y hay varias revisiones, la última es de 2007, acá está la, el link, lo pueden googlear tal cual. Yo solamente voy a resumir algunos. Y acá, lo interesante de este, de esta tabla es que ponen la eficacia y reducción de dolor en 50% más en porcentaje de estudios, pero, sobre todo, ponen el NNT. Y esto, ya lo vimos, ustedes lo tienen claro, muy bien, es lo que me marca, o lo que me define la eficacia de cualquier fármaco. Entonces, si revisan acá, ustedes lo pueden leer, está ordenado por NNT, ¿no? Que tiene mayor NNT y, perdón, y también en esa tabla hay diferentes dosis. He puesto las dosis estándar y más efectivas que, que considero, ¿no? Entonces, hay múltiples analgésicos y combinaciones de analgésicos que tienen eficacia para manejo de dolor y un NNT bajo, ¿no? Entonces, comenzamos el Hectoricoxib, lamentablemente no es genérico, a dosis vienen varias, 60, 90, 120, hasta 180, según la tabla Oxford, y mire, tiene un NNT muy bajo, ¿no? Entonces, y eso sí lo comprobamos en la, en la práctica, ¿no? Los pacientes, el nombre de marca conocido es, supongo que alguno habrá escuchado es la Harkoxi, pero ya hay otros laboratorios, otras marcas, ustedes pueden usar el observatorio de la IgM para ver cuánto cuesta cada uno, pero acá es manejo de dolor agudo, ¿no? No es que no tengan eficacia porque sí la tienen y acá está y un NNT es bajo, ¿no? Hablamos por NNT, ¿no? Y acá es 50%, sí es eficaz, ¿no? Versus placebo, ojo. O sea, todas las comparaciones deben ser por con placebo. ¿Qué es eficaz es eficaz? Eso no es, no hay discusión allá. Que tenga más eficaz el manejo de dolor agudo, muy probablemente yo infiero porque en la mayoría de manejo de dolor agudo hay un efecto inflamatorio que ningún opiáceo no tiene. Por eso es que a la cabeza están los antiinflamatorios, ¿no? Que es el ECOXIV, que es diclofenaco, que es el ECOXIV. Y si es que yo tengo que elegir de acuerdo esta tabla. Obviamente, si el paciente no puede comprar ECOXIV, tengo que seguir bajando. Diclofenaco, que es el segundo más, pero a esta dosis, ojo. Y por eso es que no funciona tanto, entre comillas, la OCI de 50 miligramos, no sé si la he puesto por acá. No, no está, pero está más adelante. ¿Por qué menos dosis? Pues no, es menos dosis, obviamente me va a hacer menos efecto, 50 miligramos que 75 miligramos. Por eso es que la gente y la mayoría de médicos creen y en base a esa creencia que la ampolla de diclofenaco es mejor. Y por eso indican la ampolla de diclofenaco de 75 miligramos. Pero es por la dosis. No es porque es inyectable, no es porque el iclofenaco sea mejor o no, es porque tiene más dosis que la tableta de 50 miligramos. pero personalmente yo he probado diclofenaco de 100 miligramos y sí es muy efectivo para dorsalgia, porque no creo que ninguno de nosotros en algún momento estemos o hayamos no hayamos tenido algún tipo de dorsalgia como sin contractura muscular. Entonces hemos tenido la necesidad de usar algún analgésico o antiinflamatorio. Entonces esta tabla la pueden buscar, ustedes pueden elegir su propio ejercicio para elección de medicamento P. Pero acá están, entonces esto es eficacia, pueden elegir cualquiera, cetorizocid, iglofenaco, selicocida, esta dosis, combinación de paracetamol-codeína, esto creo que hay bastante en salud, ibuprofeno, quetorolaco, paracetamol-tramadol, también hay esa combinación, y tranaproxeno también. Petidimorfina no la usaría porque hay riesgo de adicción, no la usen para manejo de dolor agudo, salvo cuando esté indicado que es cólico renal, ahí sí está indicado, pero en otros casos de dolor agudo no la usen. Aspirina tampoco, porque si bien está en la tabla, esta dosis tiene muchos efectos secundarios, aún así tenga la cubierta entérica. Y tramadoli, yo deduzco también, al igual que la petidimorfina es porque no tiene un efecto antiinflamatorio, y definitivamente no es la placebo, porque placebo no tiene mucha eficacia, pero en algunas personas sí disminuye el dolor. Entonces, ¿cuánto eficacia? Entonces, pero ahora es efectos secundarios, y el principal efecto secundario de un AINES es el agrado intestinal. Y les hice esa pregunta, ¿no? Y esto también debe ser basado en evidencia, ¿no? De acuerdo a, ahora puede haber mucha evidencia, algunos más que otros, no creo que haya muchos estudios actuales porque no les conviene, a los laboratorios no les va a convenir, oye, me compararme con alguien en cuanto a efectos adversos, porque van a descubrir que mi fármaco tiene efectos adversos y no lo van a recetar, ¿no? Mi idea es más bien lo contrario, demostrar solo eficacia. Entonces, por eso quizás no haya muchos estudios de efectos adversos financiados, por laboratorios, y la mayoría de estudios que no son financiados por laboratorios necesitan también un grant, ¿no? Que la mayoría también son por laboratorios, entonces hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Entonces, les pregunto también para abrir la discusión que otros efectos secundarios tienen los AINES, no solamente sangrado gastrointestinal, tienen dos efectos secundarios mayores también. ¿Cuáles son los otros dos? Por eso también lo tienen que tener claro y lo deben mencionar a sus pacientes porque es cuando receten un AINES en general, ¿no? Y eso lo van a recetar, ya lo habrán visto, hasta para infecciones respiratorias agudas. A ver, Paula menciona antiagredante plaquetario, sí, todos los AINES tienen algún efecto de antiagredante plaquetario, más la aspirina y por eso se usa como tal, pero cualquiera puede tenerlo. Toxicidad hepática, sí, pero más la aspirina nuevamente y no usamos mucho para manejo de olor, aunque algunos lo usan para cefaleas tensionales y para migrañas. Exacto, ¿no? Paula menciona además son nefrotóxicos y pueden llegar a grados de producir insuficiencia renal efectivamente, porque yo también menciona toxicidad renal. Claro, los AINES producen problemas renales y hay algo también que se ha demostrado últimamente con los últimos estudios también de laboratorios que producen los AINES, ¿qué es este, qué otra toxicidad mayor producen los AINES? Dos más, una, o efectos secundarios, perdón. Uno es que no tiene que ver con riñón, obviamente. ¿No? Acabo de hablar hoy día con una colega que tiene lumbalgia mecánica y toma AINES y me dice que no puede tomar mucho a pesar que tiene mucho dolor porque desarrolla un efecto secundario. ¿Qué me dijo esta colega? Es que se le sube la presión y está y es una causa de descompensación, no solamente, perdón, de descompensación de hipertensión, sino también de desarrollo de hipertensión. Y como consecuencia también, a pesar de tener un efecto antiagregante plaquetario, tiene demostrado que tiene, aumenta los efectos cardiovasculares, ¿no? O tiene efectos adversos cardiovasculares. Paula dice crisis asmática, sí también, pero sobre todo la aspirina, ¿no? Entonces, los efectos mayores son sagrado gastrointestinal definitivamente, toxicidad renal, no solo falla renal, y toxicidad cardiovascular, sobre todo hipertensión arterial, ¿ok? Y eso lo tienen que tener claro cuando receten cualquier AINE, más todavía pacientes con factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo de falla renal y a cualquier paciente en general, ¿no? Entonces, les pregunté esto y la mayoría respondió que torolaco de sagrado intestinal. Entonces, ¿qué dice? Alguna evidencia, esto es una, no he encontrado otra más actual, es del YAMA, del 98, y acá clasificaron en cuanto a riesgo relativo diferentes AINES. Aunque, y el número es bastante importante, ¿no? Casi 18.000 pacientes. Entonces, acá, ¿qué mencionan? El que tiene más efectos, un riesgo relativo mayor es el que torolaco, 25 de riesgo relativo. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene un riesgo de 25 veces más que usar, que no usar, perdón, que torolaco de producir sangrado gastrointestinal. Ojo, efectos versus sangrado gastrointestinal. De ahí sigue peroxican, de ahí sigue endometasina, ya no se usa mucho, sonimesulí, etenoxicán, si se usa naproxeno, si se usa bastante en traumato, creo que en el OIS al menos usan ketoprofeno, tiene 3, y menor, menos de 3, tienen diclofenaco, ibuprofeno y dipirona, que es el metamisol, ¿no? Hay dimetamisol bioral también, ¿no? Según este reporte tendría un riesgo relativo nadie, al menos en este estudio, este, que recibió dipirone versus controles, desarrolló sangrado gastrointestinal, pero si van a elegir alguno no elijan de torolaco, ¿no? Tampoco piroxicán, ¿no? A mitad de tabla estarán naproxeno, dietoprofeno y deberían preferir estos 3, ¿no? Hablo solamente por efectos adversos, entonces ahora deben hacer ustedes un match, ya eso es trabajo para ustedes, que tienen que ver, ¿no? El NNT, cuál es mayor, menor, efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, cuál es mayor, menor, y costos, ¿no? Entonces, como conclusiones en este caso, tanto dosargia como lumbalgia y contractura muscular están asociados y el manejo es de acuerdo a las guías de lumbalgia mecánica no radicular, porque otro capítulo y otra fisiopatología y otro manejo es la lumbalgia radicular. Entonces, acá les menciono simplemente, ustedes pueden revisar la guía de 2017, también tiene eficacia la terapia no farmacológica y yo la prefiero ahora último más que la terapia, hablo personalmente, porque tomar AINES no es inocuo, ¿no? Terapia física también tiene eficacia, tanto calor local como masajes, y máquinas, yo personalmente uso una máquina eléctrica que produce tanto calor con infrarrojo y masajes y tiene eficacia, duele al inicio, pero me evita que tome tantos o en algún momento alguna la gente muscular o algún AINES, ¿no? Porque el dolor es bajo, es moderado, puede ser tolerable, pero igual molesta. Y la terapia farmacológica para resumir es paracetamol, es igual que AINES, AINES cualquiera tiene eficacia, ustedes van a revisar de acuerdo a su NNT y efectos adversos de acuerdo al riesgo relativo, cuál es el que deberían usar y en cuanto a los relajantes musculares también. Y recalcar nuevamente que acá los córnicoes no tienen nada que hacer. AINES AINES